bueno amigos el momento de decir la verdad ha llegado el momento de confesar confesar los pecados no es pecado esto no es pecado pero estamos pecado no apreciar la de la creación de dios y eso no fue el frío tal vez de los nervios tenía frío y bueno miren mis papás ahorita está muy bravo no tengo frío porque tomé cafecito caliente como le parece el lugar está buenísimo haber venido a este lugar especialmente primeramente hoy primera vez que venimos porque no conocía a ver qué nos cuentan ahorita está bonito lugar va a ir a pasear ya el volcán ya se nubló ya de de hielo de frío y es como hay más lugar donde pasar a las luca lo que tiene es de que está como con por ejemplo está más como así de hay más terracería y ahorita y monte cambio acá es pequeño pero tiene sus lugares así como como se le llama si es que miren la verdad ya se dio cuenta mire más solo tambos están haciendo flotar esto mire allá bueno entonces vamos a venimos venimos mira mamá que yo le quiero confesar algo quizá no sé si usted ya lo notó pero antes de que lo notara le digo de que hoy le cuento que tengo novia y usted ha cocinado con ella ha estado y me ha pegado de que tierra fría le voy a presentar a mi novia acá pero tu novia tiene vergüenza como se llama ella se llama sesia pero tu novia tiene vergüenza sí tiene vergüenza y cómo se siente usted no tiene vergüenza está contenta está chiviada yo sí me siento contenta contenta es que es aquí lo lo que era de que le iban a decir a ustedes es porque la verdad es que nos diera así como que permiso permiso mira ya están pidiendo permiso por mí qué opinan ajá al respecto de este noviazgo no sé qué opinan ustedes yo lo que pienso es que cómo nos hacen ustedes para vivir se van a pelear se van a vivir bien contentos no porque es que ustedes no son noviados ustedes nos han visto nos han visto no sé trabajar juntos y enfrente de ustedes no andamos como de que aparezcan ni enfrente de nadie verdad ya después es cuando pasa eso después pero qué opina usted muchos dicen que los noviazgos son bonitos bonitos sí que el caso ya es el final de todo ajá confunden eso de que yo ando así asada con ella no soy real y sincero de que porque yo he visto andado con ustedes nunca me había dado cuenta que que era tu novia no era obvio que es tu novia ni te he visto que nada pues aquí lo voy a poner por acá por aquí pues aquí se la presento miren miren la de pieza cabeza una vuentecita sí que me falta si me falta una si le falta un diente jajajajaja sí ya sabes vale ella está bien hermoso ella puede tortear ella está bien hermoso ella está bien hermoso no sé si es celoso o si es brillero porque cuando una patoja quiere al hombre bueno es que ella se piensa si puede tortear puede lavar ropa bien puede tortear y usted ya vio si él trabaja leña le gusta sembrar mil pan no he visto pero va a ver usted tiene que ver si este es un patojo trabajador porque si no estoy durmiendo va a pasar jajajaja los dos durmiendo jajajaja no eso siempre me lo ha dicho usted verdad si siempre tienen que estar siempre echándole ganas si porque dice ahí más vos durmiendo y ella durmiendo así no no íbamos a nada echenle ganas o sea echarle ganas me decía así no es que yo ande durmiendo pero ella siempre decía así que nunca eh hace así si porque ya uno ya casado uno hizo un compromiso ve eh cuando Apilita va a trabajar yo tengo la pena de madrugar vos has visto ah que yo me levanto temprano esté mala no esté mala uno tiene que levantarse si yo he visto que usted es madruda pero mi punto es también que le parece ajá que opina de de ella usted como mamá si le gustaría verme con ella y todo eso y si te digo que no pues no sé ya estaría en contra su voluntad se activa todo hija la cara de mi mamá está enojada dice que no enojada se enojaba ah sí porque fíjate que no me lo había dicho o sea andaba atrás de mis espaldas ya tenía novia mamá a mí sí me lo dijo a mi mamá se lo había dicho pero no ya tiene un mes el padre ya lleva como dos meses de reloj no solo que a usted se lo contaban no yo no se lo fui cuidado ahí se va a llevar al agua ahí sí ya nos recuperamos eso es lo que nos dio la hermana Dulce y el punto no era ocultarlo no fue sino que también era de que dar un tiempo verdad para que todos estén seguidos entonces tenés que ir a hablar con sus papás pues yo con su con su mamá ya digamos que le pedí permiso como para platicar con ella para que ya vio mamá usted no sabía eso no porque es que mira pues ella con ella no no hablábamos por teléfono y yo le dije yo quiero pedirle permiso a su mamá para platicar con usted ustedes ya saben uno de patojo pero a veces uno lo hace todo oculto pero como dijo mamá lo importante desde que eh entró a la casa ajá y su mamá estuvo después y eso es lo que yo preguntaba sí porque eso eso es lo bueno de que porque imagínese que va a venir alguien y me va a decir ah te espero en tal lugar allá me lo juro eso pues ya es algo que está mal verdad desde un principio en cambio si alguien te dice voy a entrar a hablar con tus papás o con tu mamá pues es algo que está bien y eso es lo que él hizo en ese momento y por demostrar noviazgo está bien si en algún caso no hay quiebre en la vida en el noviazgo ah va a estar bueno y usted tiene que verlo a él conocerlo bien y así él también a usted entonces y él dice ah me parece Ceci para que sea mi esposa va y entonces es la voluntad de Dios primero hay que pedir la dirección a Dios pedir la dirección a Dios y como yo yo oro por mi David por mi Angela que Dios le dé un buen esposo a ella una buena esposa a él pero con la dirección de Dios dice adiós no hacer la voluntad de uno estás oyendo a David no hacer la voluntad no hacer la voluntad de uno usted tiene que pedirle la dirección a Dios y David también si esta voluntad del Señor él es el que une las parejas pero conforme la dirección de Dios y así tiene que ser Angela pedirle a Dios su esposo y vos a su esposa si si ajá porque yo no te puedo decir mira David enamorante de aquella patoja y si a ti no te parece y esas tu fijaste estuviste no te puedo yo buscar a tu esposa ay que bello entendieron las noces es cierto y eso es lo que David mamá dice yo no le voy a gustar el gusto a mis hijos sino que cada quien cada quien cada quien tiene quien su corazón si ajá es lo que manda y uno tiene más que puede como abrir los ojos y ver en la persona en la cual uno se está enamorando Angela te voy a arreglar esto ajá si yo para no tenerlo